hola hola amigos bienvenidos al canal el maestro en el vídeo de hoy vamos a tratar el tema senón de sitio y el estoicismo senón de sitio quien vivió del año 336 antes de cristo al 264 fue el fundador del estoicismo él era un rico comerciante de la ciudad de sitio que estaba en la isla de chipre el cual perdió todos sus bienes en un naufragio a partir de ese trágico episodio de su vida estudió filosofía en atenas con diferentes maestros hasta que desarrolló la escuela filosófica estoica su base para tal filosofía fue la moral de los filósofos cínicos y ponía énfasis en el bien racional que se obtenía a través de una vida virtuosa es decir acorde a la naturaleza fue junto con el escepticismo y el epicureísmo el estoicismo fue una de las tres ramos principales de la filosofía que surgieron en el siglo cuarto antes de cristo a finales del periodo helenístico debemos señalar que después de la muerte de alejandro magno todo este mundo helénico se dividió en diferentes imperios y hubo como una crisis dentro del mundo griego a partir de esa crisis fue que surgieron estas ojos agarraron fuerza estas corrientes filosóficas entre ellas el estoicismo también fue muy importante durante el período imperial de roma entre los siglos 2 y del 2 antes de cristo al 2 después de cristo todo esto como ya dijimos en el contexto de una inestabilidad general y con su perspectiva crisis social y política estas corrientes filosóficas buscaron encontrarle un sentido a la vida en la actualidad sus principios generales tienen mucha vigencia entre distintas corrientes de estilo de vida el nombre estoicismo proviene de la palabra griega estoa que era el portal o la galería donde enseñaba a su fundador xenón decidió fue a su vez discípulo de polemon crates de tebas y estilpón de megara como habíamos dicho anteriormente fue un comerciante como su padre ya y a los 45 años fundó la escuela estoica se ha pensado que proviene de fenicio o tiene un origen fenicio su pensamiento toma elementos de heráclito de la escuela cínica de platón y algunos aristóteles y combate sobre todo la escuela contrincante de su tiempo que era la escuela de epicuro xenón y sus discípulos creantes y sobre todo principios fueron los tres miembros principales del primer periodo del estoicismo se decía en su época que no tenía reservas en dar sus lecciones a gente de la más baja clase social asimismo tenía relación amistosa con el rey antígono segundo gónatas de macedonia que lo invitaba a sus banquetes reales pese al carácter no dado a los placeres del filósofo dice plutarco el historiador que sólo deseaba al igual que creantes y principios una vida tranquila aunque fuera lejos de su padre dando discursos y lecciones por su cualidad de extranjero nunca pudo dedicarse a la política en atenas aunque sí recomendaba esta actividad según otro historiador llamado numencio este relata que xenón tuvo una fuerte polémica con otro filósofo llamado arcesilao que fue el fundador de la academia academia media pero esta era una academia que venía del platonismo y a través de esta querella llegaron ambos a lanzarse fuertes insultos e injurias de los escritos de xenón se conservan sólo fragmentos algunos historiadores sostienen que terminó voluntariamente con su vida en el año 264 antes de cristo algunas de las características del estoicismo son las siguientes no constituye un sistema filosófico sino una filosofía de vida a partir de su concepción del universo propone prácticas de la vida cotidiana para lograr la felicidad el estoicismo considera que el camino hacia la felicidad consiste en ejercitar la virtud a través de la ciencia la persona que es libre es feliz y si está y si está sujeta a su voluntad se liberará a través de la razón los estoicos consideran que el universo es un organismo vivo con un alma racional esta razón universal y divina llamada el logos para que participa de todo lo que existe y permite explicar todo cada situación incluso aquellas que puedan parecer negativas para una persona tienen una explicación en el orden del logos ya que cada elemento particular se funde en un orden cósmico del que participamos todos a través de estas concepciones hay elementos del estoicismo que se pueden encontrar en el cristianismo e incluso en el budismo debemos señalar que a través de la influencia del imperio alejandro magno hay zonas de la india donde fueron colonizadas por alejandro magno y se desarrolló un tipo de budismo específico del cual también hubo una una implicación de todos estos elementos filosóficos la inteligencia para el estoicismo de cada persona es una partícula de la razón universal por lo tanto todas las personas son iguales entre sí como todas las personas participan de la racionalidad del logos el modo de alcanzar la felicidad es vivir en sintonía con esa razón que gobierna el universo lo único que las personas pueden hacer frente a los eventos del mundo es controlar su propio modo de enfrentar las cosas en eso consiste la libertad humana en el modo de enfrentar los acontecimientos que de todos modos van a suceder porque son decisión del logos el modo estoico de vida consiste en vivir en armonía con la naturaleza o sea vivir de acuerdo con la propia naturaleza que en los humanos es ser social y racional por lo tanto el estoicismo aboga por el uso de la razón para mejorar la vida social aceptando lo que depara el destino porque éste es una manifestación de los designios de la razón universal es de su importancia el aspecto ético sobre todos los demás la función de la ética según los estoicos es mostrar a las personas el camino para alcanzar la felicidad los estoicos dividen las emociones en dos categorías las negativas como el miedo o el odio y las positivas como el amor y la alegría etcétera tratan de eliminar las negativas y desarrollar las positivas en un proceso de construcción del carácter hacia la virtud así también buscan dominar las pasiones y deseos para lograr la ataraxia o la imperturbabilidad hasta aquí el tema del vídeo lo invito a suscribirse al canal a darle like a los vídeos y activar las notificaciones ya que todos los las semanas tenemos nuevos estrenos este es un canal de historia universal cultura arte mitología curiosidades de la historia religiones etcétera espero que les guste y se hagan miembro del día muchas gracias gracias